Magret Cortés de 26 años, Diana Orrego de 42 años de edad, ambas en Pueblo Nuevo de Corredores, Doriana Garita de 36 años en Golfito, tres mujeres que murieron en accidentes de tránsito en solo 14 horas en la zona sur del país. En el caso de las primeras dos, cayeron al cauce del río por razones que se investigan. La falta de barandas en el Puente de las Monjas fue criticado en redes sociales por los vecinos de la zona. La municipalidad de Golfito mediante su Facebook aclaró el tema de este puente. Es conocido por los pobladores de este sector que el Puente de las Monjas es una ruta peligrosa, el cual no cuenta con barandas por ser un paso agrícola, por lo que la maquinaria pesada no podría accesar. El puente cuenta con señalización de la existencia de un puente angosto, por lo que se debe tener precaución y no exceder los límites de velocidad. La calle se encuentra en buen estado y asfaltada, pero no por esto se debe confiar en cruzar sobre él. Tanto la municipalidad de Golfito como la de Corredores cumplieron con las normas de señalización de tránsito para evitar cualquier peligro. Ambas instituciones trabajarán en los arreglos de ampliación que necesite este puente. Al ser el último fin de semana de vacaciones, los controles de tránsito aumentarán para evitar más accidentes en las principales rutas del sur, en especial en zonas costeras. De hecho que mantenemos prioridad de vigilancia del tema de lo que es la ruta dominical y la ruta del Cerro de la Muerte, para garantizar a los conductores que vienen tal vez con su vehículo más lento o vehículos pesados a orillarlos para que pasen los demás vehículos y tengan más fluidez. La velocidad y el mal tiempo serían aspectos a tomar en cuenta en las investigaciones en torno a estos dos casos, que llenaron de luto a tres familias en la zona sur con menos de 14 horas de diferencia.